¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos la oportunidad de trabajar y poder compartir nuestras experiencias con otras personas mostrando el trabajo como una posibilidad concreta. Buscamos poder marcar un rumbo para quienes vienen caminando los mismos pasos o parecidos. Que otras personas puedan ir de a poco recuperando su dignidad, su familia y su identidad. Somos un conjunto de personas que estamos dispuestos a trabajar y poder colaborar integrándonos socialmente como un ciudadano común pudiendo ser dignificados en nuestro proyecto a futuro. ¡Gracias!